de parte de Dios. Esta entrevista no es aquella entrevista, esto es para los que quieren evidencia sobre la lengua ñata, porque vamos a hablar sobre el ángel ahora. Hay gente que está atrapada con eso, Edgar. Hay gente que nunca han tenido experiencia en el mundo espiritual, por eso es que ellos critican, porque ellos nunca han pasado por lo que esto ha pasado. Fueron meses de rodillas en la iglesia, orando de madrugada, siete horas de rodillas, y no viendo respuesta. En el monte un día estaba orando, y bajaron dos ángeles. Vi un ángel que tenía muchos ojos, no sé qué era ese ángel, le preguntaba a Dios qué era ese ángel, y el ángel movía las alas, y cuando el ángel movía las alas, botaba como signo de música, de piano. Tú viste la película, cuando están tocando piano, los muñequitos como que suman música, vi que los ángeles brotaban de las alas, y el ángel me dijo, caminaré contigo, y escucha con atención, y detrás del ángel, escuché un ángel que estaba hablando una lengua ñata, y yo le preguntaba a Dios, este es el ángel ñato, escucha con atención, y le dije a los menitos que estaba en el monte, que hay una gloria tan espesa que todo el mundo estaba durmiendo, y dije, wow, el ángel ñato entró y va a visitar el monte. Cuando dije eso, el monte tembló, y la gente comienza a hablar lengua, los demonios comienzan a manifestarse en el monte, la gente se embalaba, me suben una mata, el ángel hablándome, es ñato, porque es que la gente te quiere sacar algo que tú viviste, y yo muero con esto. Cuando yo hablo esa lengua, la gente, los demonios flotando los aires, ¿eh, Carl? ¿Tú has visto demonios? Gente flotando los aires. Willy, está el testigo que lo va a ver. Ay, mi madre, qué bárbaro. El ángel ñato. A esta ficha yo le hice un video ayer debido al cumpleaños profético, donde él llegó y comenzó a hablar en lengua y a dar profecía, demoró como 10 minutos en ese video haciendo todo eso. Una lengua muy extraña. Pero la gente me está escribiendo el ángel ñato, el ángel ñato, el ángel ñato. ¿Por qué? ¿Qué es el ángel ñato? Entonces, me encuentro con esta perla de video, que es de evaluarte histórico, donde él explica lo del ángel ñato. Entonces, después escuché que al principio del video, del cumpleaños, él dice el ángel ñato, pero yo pensaba que eso también era parte de las lenguas raras a que él estaba hablando. Entonces, él cuenta una experiencia a esas divinas que tienen ellos, que cristianos normales como yo, que leemos mucha Biblia, no vamos a tener. Y que Dios nos libre de esas cosas que ellos tienen buscando montes y buscando árboles, montañas, la encuentran. Se le aparecen dos ángeles. Uno creo que dice que tiene siete ojos, un montón de alas. Y entre uno de esos había un ángel ñato. Debido a que este ángel hablaba lenguas ñatas, él quedó, entonces, hablando las lenguas ñatas. Miren, voy a hablar algo y tenemos que estar claros en esto. Dios al hombre lo crea perfecto en el Edén, Dan y Eva. Pero debido a su desobediencia, el pecado del hombre, la tierra fue maldita. Y debido a que los cuerpos comenzaron a ser ya mortales, quedaron sujetos a todo lo que en esta tierra puede pasar. Por eso entran las enfermedades, debido a la caída del hombre. Y la tierra fue maldita. Todo lo que está aquí. Entonces, tenemos una esperanza divina que un día llegaremos a la eternidad. Y en la eternidad no habrá llanto ni dolor. Entonces no habrá enfermedades. Es una de las promesas más divinas, porque aquí hemos sufrido mucho de eso. Ahora, si ese ángel padece de esta enfermedad, que se le dice ñato, o puede que tenga otro nombre más científico, yo me pregunto cómo la caída del hombre afectó a un ser espiritual que está en los cielos. Cómo la caída del hombre pudo afectar a este ser espiritual. Eso tira a herejía, a blasfemia. Eso no tiene hacha ni calabaza, no puede pasar. El apóstol Pablo le dijo a los gálatas, lo pueden buscar en Gálatas 1.8, que si alguien te predica un evangelio diferente, hasta por carta del mismo Pablo, o un ángel del cielo, ese evangelio es anatema, que traducido quiere decir maldito. Entonces, la caída del hombre sí pudo afectar posiblemente a los ángeles caídos, que son demonios. Así que posiblemente lo que se le presentó a este tipo en esas experiencias que él tiene fue un demonio que hablaba como ñato. Y el demonio fue el que le enseñó a pasar el ridículo como le está haciendo hoy en día. Primero que todo, a los apóstoles, por medio de quien vino a las lenguas, fue por medio del Espíritu Santo, no por medio de un ángel. Y tu versión da a entender como que el ángel te da poder, que tú hablas ñato debido al ángel. Eso es otra herejía y otra blasfemia. Mi consejo es para los familiares de este joven. Por favor, llévelo a un psiquiatra. Llévelo a un psiquiatra urgente. Porque él está totalmente loco.